Era hace una vez, hace 300 años, tres hermanas brujas que fueron quemadas por la humanidad en el año 1600 por robarle la juventud a una niña y convertir en gato a su hermano. ¡Max! ¡Ya nos mudamos a una nueva casa! ¡Qué divertido! ¡Ay, sí, Dani! Bueno, no es tan divertido. Me gustaba más mi otra casa, mis amigos, mi escuela, mi todo. ¡Ay, pero no seas tan cerrado, tontín! Vamos a divertirnos en este Halloween. Aquí celebran Halloween súper divertido. ¿En serio? Claro, allá donde vivíamos, no. ¡Ay, pero Halloween es para niños, madura, mija! ¡Ay, no! Voy a ir por mamá y papá. Vamos a ver nuestra nueva casa, sí. ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Mira, Max! Tenemos una chimenea para cuando tengamos mucho frío. ¡Qué divertido! ¡Me encanta! Sí, porque esta ciudad sí hace frío, de verdad. Parece el Polo Norte. Gracias, papá y mamá. Sí nos encantó este lugar, pero más que todo me encanta el Halloween. ¡Ay, ya, Dani, ya! Deja de pensar en tonterías. Ponte a estudiar. Vete a trabajar algo, a ser productiva, crear TikTok, cualquier cosa. ¡Ay, tú siempre eres tontín! Yo a mí me encanta el Halloween y me vas a llevar, me vas a llevar a pedir dulce truco. ¡Está bien! ¡Hijos mío! ¿Qué les ha parecido esta nueva casa y este nuevo país donde nos mudamos? ¡Está genial, ¿verdad, hijo? ¡Genial! ¡Aplauda, aplauda! ¡Ay, tú siempre lo ha divertido! Recuerda, Max, que tienes que llevar a tu hermana a la noche de Halloween. Por favor. Si es verdad, Max, por favor. Yo sé que no te gusta, pero debes hacerlo. ¡Ay, sí! ¿Cuánto dormí? Ya es de noche, no puede ser. Voy a buscar a Max y ya me coloqué mi disfraz de brujita porque quiero ir a pedir dulce a truco. ¡Ya es de noche! Tengo que ir a buscar a Max. ¡Max, ¿dónde estás? ¡Max! ¿Dónde estará este tontín? ¡Max! ¡Aquí estás, hermanito tontín! Vamos a ir a pedir dulce a truco. Ya es de noche. Dormí demasiado. ¡Sí! Yo te iba a dejar dormir para no ir. ¡Anda, por favor! Este, así puedes ver y conocer otras chicas. Y así son tus amigas. ¿Qué te parece? Bueno, puede ser, puede ser, pero yo no me voy a disfrazar. No, está bien, no te disfraces. Pero vamos, vamos a ir a pedir dulce a truco. Vente, que ya se está haciendo un poquito tarde. ¡Chao, papá! ¡Chao, mamá! ¡Chao, patrones! Y bueno, hermano, yo no conozco ningún lugar de acá. Este, tú me puedes llevar porque ya que eres mi hermano mayor, ¿por qué me das la espalda? ¡Max! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Ay, ya! ¡Ya vamos a pedir dulce a trato, pues! Dulce a truco, ¿ves que no sabes nada? ¡Mira esta casa! ¡Está súper increíble! A ver, dulce a truco. Te están enviando popós. No hay dulce a truco. ¡Dulce o caca! ¡Qué cochina esta gente! ¡Y están disfrazados! ¡Mira este! ¡Max! ¿Dónde estás? ¡Mira este que está disfrazado aquí! ¿Dónde está? ¡Se me escapó! ¡Mira dónde está disfrazado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Era como una momia! No sé, míralo por allá. ¿Dónde? ¡Ha sido un robot! Sí, se llama Calita. ¡Miren todos estos chicos cómo están disfrazados! ¡Ay, Max! ¡Me encanta el Halloween! ¿A ti qué te parece? ¡Ay, sí! ¡Está bueno, está bueno! ¡Vamos a la fiesta que me dijiste, pues! ¡Guau, Max! ¡Mira esta casa! ¡Es una super mansión! ¿Será de los millonarios? ¡Yo creo que sí! ¡Y mira esa chica que está allá! ¿Esa no es la que estudia en la universidad contigo? ¡Guau! ¡Ay, sí! ¡Es Allison! ¡Ay, Dios! ¡Ay, quién es Allison, tontín! ¡Ay, ya déjame! ¡Vamos a pedirle dulce o truco que estoy súper feliz! ¡Vamos, vente! Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Hola, Allison! ¿Cómo estás? ¡Hola, Max! ¿Cómo has estado? ¡Ay, estoy aquí bien! ¡Tu casa está increíble! ¡Hola, Allison! ¡Yo soy la hermana de Max! ¡Él es tu amor! ¡Ya! ¡Ay, Max! ¡Dile la verdad, tontín! La verdad es que tu casa está genial. De verdad, está súper papachonga. Muchas gracias. Este... Y son nuevos por acá, ¿verdad que sí? ¿Cuándo llegaron? Sí, somos nuevos en la ciudad. Llegamos hace como 30 minutos. ¡Ja, ja! ¡Guau! Este, les quiero contar que mi papá tiene un súper museo. ¿Museo? Sí. ¡Qué museo, qué museo! ¡Yo quiero, Max! ¡Yo quiero! Ya, ya, hermana, ya. Me haces pasar vergüenza. Es un museo de... No sé si han escuchado la leyenda de las brujas. Las brujas te salen. ¿Sí han escuchado? ¿Las brujas? ¡Ay, no te de miedo! ¡Ay, eres mentirosa! ¡Yo no creo en eso! ¡Yo no creo en eso! ¡Sí eres mentirosa! En serio, mis padres tienen esa casa abandonada como un museo, pero está cerrada. ¿Y qué te parece si vamos a visitarla? ¡Ay, no, Max! ¡Deja el invento! ¡Yo quiero pedir dulce o truco! ¡Vamos a visitar esa casa! ¡No te guste Halloween, pues! Eh, bueno, está bien. Voy a buscar las llaves y vamos. ¿Les parece? ¡Sí! ¡No, Max! ¡No quiero! Bueno, chicos, ya llegamos aquí a la cabaña. ¡Ay, no, Max! ¡Yo me quiero ir a mi casa con mi mamá! ¡Vamos a pedir dulce o truco! ¡Ay, eso no va a pasar nada! ¡Esta casa es pura mentira! Bueno, vamos a entrar, chicos. Vamos a entrar. ¡Max, yo no quiero! ¡Ay, sí, dragones! ¡Ay, sí! ¡Qué miedo! ¡Ay, no! ¡Tengo... ¡Está un poco oscuro! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¿Qué será esta planta? ¿Cuál planta? ¡Esta, mira! Me mira fijamente y baila como... ¡Está como loca! Eh, esa es una planta que cuida la cabaña. Ten mucho cuidado porque es agresiva. ¿Agresiva? ¿Ve? ¿Estás viendo, Max? ¿Estás viendo? A ver, voy a prender la luz porque está siendo un poco de oscuridad. ¡No! ¡No vayas a prender esa! ¡Sabela! ¿Y por qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no se puede prender, Alison? ¿Qué pasa? Eh, lo que pasa es que van a regresar las brujas porque prendió... encendió la vela. Y la encendió... encendió la vela una persona virgen. ¿Virgen? ¿Cómo virgen? ¿La virgen de Guadalupe o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Volvimos, hermana! ¡Volvimos, hermana! ¡Vamos a ver! ¡Volvimos, hermana! ¡Estás más vieja! ¡Y tú estás más horrible! ¡Claro que no! ¡Mira mis pelos! ¿Podemos continuar con el plan que teníamos hace 300 años? ¡Sí! ¡Podemos seguir comiendo niños! ¡Sí! ¿Qué te parece? Ya está bien, ya está bien. Vas a quemar toda la casa. Cálmate. ¡Ay, disculpa, disculpa! ¡Mire, ¿y qué te pasó en el cabello? ¡Me pasó por una moledora de carne molida! ¡Bye! ¡Muy bien! ¡Pareces una salchicha! ¿Dónde están los niños? ¡Tengo hambre! ¡Quiero comerme una cajita feliz! No, eso no es niño. ¿Ves que eres tontín? ¡Ya! ¡Hermana! ¡Dime! ¡Hermanita! ¡Dime! ¡Hermanaza! ¡Ya, pues dime! ¿Quién es esa pequeña que está por allá? Uy, no sé, pero se ve saludable. ¡Mira, mira! ¡Huele niños! ¡Me voy a mantener más joven como siempre! ¿Qué te parece? Aunque tú siempre pareces como una pasa, bien arrugada. ¡Ay, cállate, que tu cabello parece a salchicha! ¡Mira! Vamos a buscarla, vamos a buscarla. ¡No! ¡Dejen a mi hermana, dejen a mi hermana! ¿Qué les pasa? Ya, yo me voy, yo me voy. Lo siento, disculpen. ¡No! ¡Dejen ese libro! ¡Se robaron el libro! ¡Hermana, robaron el libro! ¡Sí! ¡Corre, Dani, corre! ¡Ay, Max, qué horrible! ¡Corre! ¡Ay, pero no me dejes atrás! ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¡No sé! ¿Y ahora qué vamos a hacer? El libro. ¿Y dónde está tu amiga? ¡Ay, yo no sé! Yo creo que se la llevaron, se la comieron. ¡No duraron! ¿Qué vamos a hacer, Max? ¡Ay, no sé! ¡Ay! ¡Hermana, qué vamos a hacer? No podemos pisar esta tierra. ¡Es verdad! ¡Es tierra santa! ¿Por qué gritas? ¡No sé! ¡Me duelen los oídos! ¡A mí también! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a invocar a nuestro amigo al zombie! ¿Qué te parece? ¡Ah, cierto! Para que agarre y atrape a esos niños y nos devuelvan el libro. ¡Sí, dile ritual! ¡Dile ritual! ¡Chambaragastamba! ¡Vierta! ¡Vienes de la mazucamba! ¡Té! ¡Y poco! ¡La malamba! ¿Para qué me revivieron? ¿Qué quieren? ¿Dónde estoy? Tengo hambre. Tengo ganas de comer cerebro a la plancha. ¡Ay! ¿Dónde habrá cerebros aquí? ¿Dónde habrá cerebros? ¡Huele a niño! ¡Mmm! ¡Vamos a ver! ¡Hola, Max! ¡Ay! ¿Quién eres tú? Soy Cris. ¿Cris qué? Cris Brown. ¿Cris Brown? No, mentira, en serio. Eh, eh, soy el... ¡Ay, a ser el Cristóbal Colón! Te vengo a contar, eh, una historia que me sucedió por eso. ¿No te parece extraño que un gato hable? Bueno, ya nada me parece extraño. Apareció una bruja primero. ¿Aparecieron las brujas? Sí. ¿Quién encendió la vela? ¿Qué vela? Creo que fui yo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tú encendiste la vela? Sí. No tenías que hacer eso porque... Hay que llamar a María, entonces. ¿A María? Sí, la de la canción. Apágame la vela. María, apágame la vela. María. Yo creo que con eso ya vamos a poder vencer a esa bruja. No, escúchame. Hace 300 años yo fui, este, hechizado por esas malvadas brujas. Se llevaron a mi hermana y me convirtieron en gato. Tienes que proteger mucho a Dani, a tu hermanita. Ay, ¿será que la van a convertir en gata? Ay, Dios mío santo. Es mejor que la conviertan en gata. Dios mío santo. Es mucho mejor. La llamaría Misu. No seas malvado, Max. Cuida mucho a tu hermana. Me tengo que ir. Bueno, si es verdad, es verdad. ¿Para dónde vas? No sé, pero me tengo que ir. Yo te voy a salvar. Wow, ¿qué será esta poción que conseguí en la casa embrujada? ¿Será para algo bueno o para algo malo? Bueno, yo voy a hacerlo. Me voy a arriesgar por mi hermanita. Voy a tomármela. 3, 2, 1. A ver, no siento nada. ¿Qué pasó? No ha pasado nada. Ay, ya, ya. Empiezo a sentir. Empiezo a sentir. El poder. Dios. Ay, no. ¿Qué es esto? Una poción de pedos, creo. No puede ser. Estas brujas son unas malvadas. Ay, ahora estoy mareado de mis pedos. Huelen a cocodrilo. No, no puedo parar de hacerlo. No. ¿Para qué te pasa? Estoy practicando para cuando seas súper, súper joven. Ay, qué joven, nada. Vamos a atrapar a estos mocosillos. Ay, me siento un poco extraña. ¿Qué tienes? Mira esta canción. Mira esta canción, escucha. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Somos las hermanas Salens. ¿Qué te parece? Las brujas Salens. Bravo, bravo, bravo. Me parece excelente. Pavarotti, tú, Shakira. Te dice Shakira. Ay, tú siempre con tu pelo de salchicha. A ver. Ay, me siento rara. Ay, me siento como es mareada. No sé qué pasa. Ay, yo también. ¿Qué está pasándonos? No sé. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Les convertimos en piedra! ¡No! Y fueron liberados los niños, el alma del niño que estaba en el gato y su hermana.